¿Puedo hacer deporte si tengo asma? Y yo quisiera que Adriana contestara. ¿Puedes hacer deporte, Adriana? Ahora sí. Ahora sí, pero tuve que parar toda mi actividad durante cinco años. Bueno, no, yo creo que un poco más. Seis o siete años. Imposible. Ningún tipo de deporte ni... Nada, ir a andar. Ya me ahogaba. Aparte es eso, los corticoides te hinchan. Y tú vas viendo que tu cuerpo cambia y encima no puedes hacer deporte. Es, bueno, si la tienes controlada, sí. Pasito a pasito y con paciencia sobre todo. Sí. Yo creo que eso que has dicho al final es muy importante, ¿no? Lo de tenerla controlada. Y precisamente esa es una de las cosas que nosotros queremos. Es uno de nuestros principales objetivos en el asma actualmente. Que es el lograr el control. Hay pacientes que como Adriana necesitan controlarse con fármacos biológicos. Que probablemente sea la terapia más avanzada y la que está de última línea, por así decirlo, en el paciente grave. Que es un subgrupo de pacientes. Pero hay que tenerla controlada. Bien sea con inhaladores, bien sea con fármacos biológicos, etc. Y ya con inhaladores, bien sea con inhaladores, etc. Y ya con inhaladores, bien sea con inhaladores, etc. ¡Gracias!